Bienvenidos a todos ustedes a una nueva video reacción para el canal El día de hoy vamos a reaccionar a otra batalla que me llamó poderosísimamente la atención Y que también me la recomendaron en los comentarios Y bueno, hubo un comentario, así que gracias amigo, vamos a verla por ti y por mi El día de hoy estoy hablando de la batalla que se llevó a cabo en los cuartos de final, en la DEM final Entre ADSUNK y el menor Y bueno, ya vimos que el menor tuvo un buen nivel Y como para llegar a la semifinal, lamentablemente se enfrentó a Nitro, pero eso es otro cantar Y si no viste el video, te lo dejo una tarjetita por aquí O también vete a mi anterior video y ahí lo encontrarás, ¿vale? Así que bueno, el día de hoy vamos a ver a ADSUNK vs el menor Por lo cual yo creo que fue una gran batalla Porque el menor traía un buen nivel, o traía en ese día un buen nivel Así que espero una muy buena batalla, entretenida Y pues no me quiero alargar mucho, así que vamos a darle, link en la descripción Vamos a ver que traen estos dos chavales Porque bueno, ADSUNK ya sabemos que es ya alguien reconocido dentro de las DEM Y el menor ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! Eso es un trabalenguas para los que llevaron alguna materia que se apegaba a ciencias de la salud. En mi caso, yo soy hombre de ciencia. Yo estudié una licenciatura que se apegada a ciencias de la salud y créanme que era bastante complicado decir esa palabra. Ahora, en una rima con flow y en frente de todos y que te salga bien, me merece aplausos porque era más fácil decir ARN y ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! Oh! Oh! ¡Oh! 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 Oh! Oh! ¡Oh! ¡Oh! Abbiarnosles! 있지 지금은 Quizás ... ... ... ... ... Nos vemos.